Yo creo que es un día muy especial. Esta es la bandera que llevó la división Cabot del ejército del libertador general San Martín, del ejército de los Andes, que tuvo una sola gesta y que fue central, que fue la batalla de Chacabuco, luego se disuelve ese ejército. La división Cabot fue creada, fue integrada por San Juanino, fue bendecida en San Juan y acompañó a Cabot. La hija de Cabot se la regala al, ya había sido presidente Mitre, historiador Mitre vendría a ser, y Mitre con muy buen criterio la dona al Museo Histórico Nacional. Los legisladores nuestros, encabezados por la profesora Margarita Ferrer Bartoli y Juan Carlos Gioja, hicieron un proyecto de ley para restituir esto que es de los sanjuaninos y que sea un símbolo de la unidad de los sanjuaninos, un símbolo del esfuerzo y un símbolo de amor y de homenaje permanente al padre de la patria. Porque no se conoce la gesta de San Martín, yo le robo dos minutos, pero nosotros hace nueve años que hacemos el cruce sanmartiniano por donde San Martín cruzó para llegar a Chile, créame que no es fácil. Lo hacemos ahora con muchas comodidades. San Martín hace casi 200 años lo hizo con 10.000 hombres, no es poca cosa, lo hizo muy bien, vino Chacabuco y vino la libertad de América porque de ahí en más empezó luego la de Chile, la de Perú, y de ahí vino esta América, esta UNASUR y esta América Latina libre del yugo español y de ahí en más empezamos a construir la nacionalidad y a construir la patria porque hoy tenemos patria. Y esta bandera en San Juan significa, qué sé yo, la unidad de los sanjuaninos, el orgullo de los sanjuaninos y el homenaje permanente a todos los que lucharon para que hoy seamos libres. Esta fue una ley impulsada por diputados de la provincia de San Juan y bueno, a veces cuesta mucho ver llevar a cabo leyes que se firman y que se sancionan, pero bueno, como es política del Secretario de Cultura tener una política federal, esto se ha hecho efectivo sin ningún tipo de problema. Es más, estamos muy contentos de que la provincia recupere su bandera y los trabajos de restauración que se van a hacer, van a hacer que esta bandera recobre su plenitud. Una bandera muy particular porque tiene el escudo pintado. Me contaba recientemente la restauradora que es una bandera de dos caras con lo cual hay que ver cómo se exhibe bien. El escudo se ha recortado y se ha pegado. Bueno, lleva una tarea de restauración muy minuciosa, pero está en las mejores manos porque la restauradora que lo va a llevar a cabo es de una minuciosidad impresionante. Quiero manifestar que como San Juanina, soy una estudiosa de la historia, muchas veces hablé a mis alumnos sobre la necesidad de restaurar. Era una necesidad con un gran patriotismo por cuanto eran mujeres que voluntariamente habían pintado aquella bandera para que la División San Juanina cruzara muy próximo al lugar que es el Paso de Agua Negra, porque por allí cruzó Cabot, con los sanjuaninos que obtuvieron triunfos del otro lado de la cordillera de La Serena y que de esa manera lograron con San Martín fundamentar sólidamente la libertad de Chile, la nuestra y la de Chile. Gracias por ver el video.